Méticos, óptica y sensores listos. ¿Qué tal con usted? Elimiten los objetivos. Tenemos la bomba. Ya los quito yo de cano. No, ¿verdad? Los tres francos. Sí. Nada. Es eso mismo. Estaba en el filo, filo. Ves, pero yo te ayudo, coño. Estaba en el filo de la vía. Sí, sí. Taba en el filo de la vía.